Siento como que se me está durmiendo la cara. ¿Quién sabe qué enfermedad trajiste a esta casa, Raimunda? ¿Yo? ¿Yo por qué? Siempre que salgo a la calle me cuido, nos cuido. Además, yo no estoy ni enferma. Madre, lo que usted necesita es un doctor. Ya sabes que eso está prohibido. Aquí no podemos entrar más que nosotras. Lo sabemos, madre, pero si tan solo... Claro, lo espero. Ay, madre, está bien. Esto cada día está peor. La salud de nuestra madre está deteriorándose. Si no conseguimos un doctor pronto... ¡Cállate! Cállense las dos, ya. Respetemos su voluntad y que la gracia divina determine su suerte. Ay, Munda, lo que necesitamos es... ¡Dije que no! Ay, disculpe, disculpe. ¿Me hablas a mí? Sí, sí. ¿Cree que le pudiera llamar a una ambulancia? ¿Estás bien? Sí, sí, yo estoy bien. Es mi mamá, la que está muy mal. Por favor, le puede llamar. ¿Y por qué no le llamas tú? No tenemos teléfono. Sí, me puede ayudar. Por favor. ¿Cuál es la dirección? 196 Calle de la Pureza. Bueno... Sí, una ambulancia. 196 Calle de la Pureza. Gracias, gracias. Y entonces... A ver. ¿Con qué? Te voy ganando. Con... Enfermedad con S. Con S. ¿Salmonellosis? Ajá. Oye, ¿no te parece que está todo muy vacío? Está raro, ¿no? Sí, está tranquilo. Ay, no me cambies el tema porque no las sabes. No, sí, Samona. Sí, está tranquila. Qué cómodo, se ven aquí platicando, ¿verdad? Todo bien, sí. Casi no hay pacientes. Claro. Sí, y eso no significa que se pueden poner a platicar aquí, no es un club social. Son urgencias. Ajá. Sí, a revisar pacientes. A ver si tienen alguna urgencia. Claro. Va para los dos. O sea, urgencias. Es para ahorita. Cuando haya urgencias. Algún día le tenemos que contestar a alguien. Por supuesto que sí. Bueno, a ver. Sigamos, a ver. Ahora con... Hoy se va a quedar a cuidar la tía Tamara, ¿eh? No. Yo quería que se quede mi tía Chave. Sí, que se quede Chave. No, Chave tiene que trabajar. Se va a quedar a cuidar a los tía Tamara. No, que trabaje Tamara. Sí, que trabaje Tamara. Ella se le pasa viendo su teléfono en vez de cuidarnos. Que vea su teléfono en la ambulancia y que se quede Chave. Eso no va a suceder, niños. La tía Chave se va a trabajar conmigo y se queda Tamara a cuidarlos, punto. Se solicita unidad al 306 Calle de la Pureza. Estamos cerca. Aquí unidad 777, estamos en camino. El deber nos llama. Niños se portan bien y obedecen a su tía Tamara. Sí, la cuidan. O bueno, que ella los cuide o se cuidan entre todos, pero ya vámonos. Bueno, niños, ¿qué van a querer hacer hoy? Yo quiero ir a Chapultepec a ver los pandas. Y yo quiero que juguemos con mis muñecas. Órale, va. ¿Qué te pasa? Nada. Solo estoy preocupada por mamá. Ah. Me pedí una ambulancia. ¿Eres idiota? ¿Cómo se te ocurre? Nuestra madre necesita ayuda, profesional. No va a salir a ningún lado. ¿Entendieron? Si se muere, va a ser por tu culpa, Raimunda. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? ¿Qué vas a hacer a la salida? Descansar. Ayer tuve guardia y estoy muerta. Bueno, sí. Es muy importante descansar. ¿Pero no crees que podrías darte una vuelta al albergue primero? Pobres animalitos. ¿Quién sabe cómo esté? Tengo que dormir. Esto de dobletear turnos es mortal, Manuela. Ay, acompáñame. Vamos juntas, por favor. No. Mira, cuando ves la alegría de estos perritos, te vas a cargar de energía positiva, de ternura y vas a revivir. De veras. Vamos a trabajar. Bueno. ¡Ambulancia! No pueden entrar. ¿Y cómo voy a atender la emergencia? Bueno, tú no puedes entrar, ella sí. ¿Y yo por qué? Porque tú eres mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? Este es un lugar puro. Solo pueden entrar mujeres. Pues, no te preocupes, jefe. Yo entro. Me esperas acá. Nada más porque me la pides tú, ¿eh? Porque si no la mando por un tubo. Qué raro. Es que no puede entrar nada externo. Vivimos en un ambiente completamente puro. Los celulares tampoco pueden pasar. Ay, ¿mis calzones también me los tengo que quitar? ¿Tengo que entrar encuerada o qué? Depende de qué tan sucio esté. Es que son las reglas de la casa. Y, Chávez, esas reglas están muy raras. Mejor vámonos de aquí. Dale, ahí nos vemos. No tengo nada. Espere. Mi mamá necesita su ayuda. No se pueden ir. Bueno, pero, pues, tengo que entrar con mi botiquín o con algo de material. No puedo trabajar así, sin nada. Está bien, pero el celular se queda afuera. Y tú también. Si no sales en cinco minutos, a mí te aporté, te sacó a fuerza, ¿viste? Órale. Órale. Deberían dejar la puerta abierta por si necesito ayuda de mi compañero. Necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Estás menstruando? ¿Qué? ¿Qué te importa? Necesito que me respondas, porque si estás menstruando no puedes pasar. No, no estoy menstruando. ¿Contenta? ¿Ya podemos ver quién es el enfermo? Adelante. Ahorita regrese, doctora. Sí. Ay, permítame, permítame. Les abro. Adelante. Gracias, doctora. Por favor, bonito día. Vale. ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí sentada dibujando? Pues, no hay nada que hacer, Mariana. Está vacío. ¿Y la actitud? ¿Dónde quedó? Brazos cruzados. No, no, no. A trabajar, doctora Lucía. Venga, por favor. ¿Estás loca? ¿Trabajar en qué? Vamos. Madre, le presento a la paramédica. Ella la va a atender. Eres una débil, Raimunda. Te dije que no necesitaba a nadie. Tú y tus hermanas se van a condenar por desobedecerme. ¡Lárgate! Ay, ya nos encerraron juntitas. Buenos días, doñita. Le voy a hacer una revisión básica, si me lo permite. Ay, hace frío aquí. Es que nosotras no estamos tan destapadas como usted. Ah, ¿lo hice por mis mangas? No, así es el uniforme. A ver. Uy, tiene fiebre. ¿Y esas manchitas? ¿Desde cuándo le salieron? Hace como una semana. ¿Y ya la revisó un doctor? Usted es la primera persona que autorizamos entrar a esta casa. ¿Neta? Ya me imagino sus cumpleaños. ¿Cómo han de ser sus fiestas? No le veo el chiste. No me haga caso, doñita. Pues, me la tengo que llevar a urgencias. Eso es imposible. Usted me tiene que atender aquí. Yo no puedo salir de este recinto. Pues, vamos a tener una bronca, doñita. Me la necesito llevar. Entonces, ¿cómo le hacemos? No. ¿Cómo de que no? No. No. ¿Doctor Reséndiz? Otra vez sin tocar, papá. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Y ahora qué quieres? Mira, he estado investigando en la fundación y las cosas no están saliendo como quisiéramos. ¿Qué está pasando? Santiago consiguió que se mueva la fecha de revisión del hospital y nos queda poco tiempo. ¿Pero cómo? ¿Ya se había acordado algo con la fundación? Pues, sí. Necesitas estar prevenido con todas tus cuentas y estadísticas. Gracias por avisarme, papá. Bueno, pero todo está bajo control, ¿verdad? Yo sé, yo sé. Claro, todo está bien. Me da gusto. No esperaba menos. Omar. Omar. La cosa está así. Si están bien orates, bien locas, me caen todas. Viven como en celdas, calabozos, como en Castillito Medieval, pero en medio de un barrio que no friegan. Bueno, el chiste es que la doñita no quiere salir, no quiere ir al hospital, no quiere nada. Pues, que se amuele. Tú vente, ya vámonos. No, ¿cómo crees? Es que sí está bien mala, doñita. Vive como en una película mexicana de esas viejitas. Necesita atención médica urgente, de verdad. ¿Y qué propones? Porque, digo, no quiere salir, no quiere que entremos. O sea, ¿cómo le vamos a ayudar? ¿Listos? Basta. Animales que comiencen con S. ¡Serpiente! ¡Serpiente! Uy, yo puse simio y ese vale 100. Ya gané. Eres una tramposa. No, no soy tramposa. Solamente tengo mucho vocabulario y ya. Seguro lo buscaste en tu teléfono. Eso es trampa. Yo no hago trampa. Y si ya no quieren jugar, pues no jugamos. Ya les tengo que tomar su nivel de oxígeno aún así. Manita. Tamara, ¿tienes novio? ¿Novio? No, guácala. Sí, guácala. ¿Eres amiga de Chave? Pues, no somos amigas, solamente somos compañeras. Chave sí es amiga de mi papá. Sí, es su mejor amiga. Pues, bien por ella. Pero tampoco soy amiga de su papá. Solamente trabajo para él, que es diferente. ¿Eres su empleada? Pensé que eras nuestra tía. Chave es nuestra tía, tú no. A ver, yo soy su tía, Chave su tía. Cualquiera puede ser su tía porque no somos familia. Chave sí es familia. No, no lo es. A mí sí me gustaría que fueras nuestra tía. Muchas gracias, Abby. ¿Bueno? Doctora, qué bueno que me contesta. Es que fíjese que tenemos un caso complicado, necesito pedirle un favor. Claro, madre. Ya sabes que si puedo, te ayudo. Dime. Bueno, es una paciente que no quiere salir de su casa, pero necesita consulta. Eh, no sé si usted pueda venir a domicilio. Paso por usted en la ambulancia. Uy, no, ahorita está imposible. Todavía falta mucho para que acabe mi turno. Estoy aquí en el hospital. Sí, no, pues no puede dejar su trabajo en urgencias. O por teléfono, doc. Pues, a ver, lo intentamos. ¿Cuáles son los síntomas? A ver, le paso a Chave. Los síntomas, Chave. Doctora. Hola, Chave. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza y ronchas en la piel. Ok, fiebre, dolor de cabeza, ronchas. No, pues es que pueden ser muchas cosas. Eh, ¿la paciente está estable? Sí, pero ya lleva una semana, sí. Van a tener que traerla. Ahorita hay espacio aquí en urgencias, la puedo recibir. No, es que no quiere salir. ¿Por? Es como de ideas raras. No le gusta salir a la calle, vive como en otra época. No, pues vas a tener que convencerla. ¿Y si no puedo? Pues, si no pueden, van a tener que esperar a que acabe mi turno y ahí intento ir. Sí, no entendemos, doc. Muchas gracias. Bueno, me avisan, Omar. Bye. Gracias, doctora. De modo. Voy a ver si quiere. ¿Entonces ya no hay dolor abdominal? Nada, 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 seguro. Voy a respirar mejor. Esto está muerto. Voy a ir a buscar un cafecito o algo, ¿no quieres? A mí tengo un paciente mejor, ¿no? Va, si encuentro uno, te lo traigo. Conste. ¿Seguro no quieres nada? No, 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 nada, nada. Bueno, sí, un café, ¿no? Va. ¿De verdad no le duele nada? Sí, puede respirar bien, todo bien. Ok. Uy, ya se me está haciendo costumbre interrumpirte. No, no te preocupes, no interrumpes. Además, la culpa es mía por venir a meditar acá. Pero siéntate, intentémoslo otra vez. Va. ¿Recuerdas cómo? Eh... Viernas sin cruzarlas, manos a los lados. Ajá. Y concentrada en la respiración. ¿Cómo le haces para no pensar en mil cosas? ¿Cerraste los ojos? Sí. Bien. Cierra los ojos y la boca también. Es importante callar esa ardilla. Esa ardilla que da vueltas y vueltas en la cabeza. Que no para de hablar esa vocecita. Esos pensamientos, detenerlos con la respiración. Por eso vamos a inhalar en tres y exhalar en cuatro. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalamos. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos. Qué pena interrumpir su paulístico alternativo. Eh, Lucia, ¿puedes regresar a trabajo? Lucia. 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 Sí, sí, ya voy. Ajá. Sí, eres urgencióloga. Gracias. No, está bien. Ve, si tú quieres. Yo ya me voy a quedar acá meditando. Total, Mariana no es mi jefa. No meirsé. Ok. Ay, muy buena. Amén. No. No, 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 no. No, tampoco, no. No, no. Manuela. Sacrario, yo creí que ya te habías ido desde hace rato. No, ya lo pensé mejor. Y sé que quiero ir a ver qué onda con el albergue y los perritos. No quiero ya tener este pendiente. Y al mal paso, darle prisa. Qué bueno que siempre sí vas a ir conmigo. Vas a ver unos cachorritos así bien preciosos, con sus ojitos así bien bonitos, y hasta te vas a enamorar, vas a ver. Y sobre todo, vas a entender el amor de Arturito por estas criaturas divinas. Doctor Gallardo, a compro. Mariana, ¿todavía no tenemos casos en urgencias? No, todavía no, pero pues eso no es pretexto para que estés echada en la sala de descanso, así meditando. A ver, quería pedirte permiso para salir a tomar un caso. ¿Por? Me hablaron Omar y Chávez, los paramédicos. Y están en casa de una señora que no quiere salir, pero necesita atención médica. Y bueno, obviamente les dije que no, pero pues si no hay casos aquí, igual puedo ir y ayudarlos, ¿no? ¿Y ya terminó tu turno? ¿Cómo está la cosa, doctora Lucía? Sabes perfectamente que no puedes abandonar tu puesto de trabajo en horas de trabajo. Cuando acaba, haces con tu vida lo que te da la gana. No, de nada. Bonito día, doctora. Adelante. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Me mandaste llamar? Sí. ¿Quieres saber qué está pasando? Me reportan que Urgencias está vacío. Estoy checando las cifras de las últimas semanas y sucedió así, de repente, de un día para otro. ¿Y yo controlo cuando la gente tiene una urgencia o se siente mal o qué? No me contestes así, Mariana. Que no se te olvide que sigo siendo el director de este hospital. Y si me colmas la paciencia, puedo reconsiderar tu puesto como jefa de Urgencias. Me estoy sofocando allá adentro. ¿Bueno? Sí, aquí todo bien, todo cool. Tamara nos hizo de comer bien rico. ¿Cómo ya donde ella nació? Ay, sí, nada más le hice machacadito con huevo. Creo que Tamara cocina mejor que Chávez. ¡Oh! ¡Chamaca! Qué bueno que tengan a su chef privada norteña. Ah, llegó un mensaje. Oigan, ya me tengo que ir. Eh, niños, pórtense bien, cuiden a Tamara, por favor. Los quiero mucho, chamacos. Sí, papá. ¡Adiós, papá! ¡Bye! Mira, me está pidiendo la ubicación la doctora Lucía. Ahí está. ¿Ya viene para acá? Sí. Nunca nos falla. Te voy a dar un poste de la doctora Lucía, ¿eh? Por favor, aunque todavía no tengo dónde colgarlo. No, 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 gracias, solamente es una reacción alérgica. Nada grave. ¡Ah, qué cosas! Seguimos sin pacientes. No, a ver, no entiendo por qué nos fuiste a interrumpir si no hay nada que hacer. Porque estaban echando la flojera. No, 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 no estábamos echando la flojera. Estábamos descansando. Eso es algo que los médicos hacemos para evitar colapsar a causa del estrés. Más cuando no hay pacientes. Sí, te recuerdo que yo también soy médico, entonces sé cómo funcionamos. Y como jefe de urgencias, siempre hay una motivación detrás de todo lo que pido. Ok. Que te quede claro. Bien. ¿Te sientes confundido con lo que pasó? ¿Confundido con qué? Si no ha pasado nada. Todavía. ¿Qué? 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 ¿Y por qué nos dio esa alergia? Pues, ¿por qué fue? ¿Lacto? Sí, un comito de mariscos. Mira, es aquí. El padre. ¿Por fin? ¿Tú debes de ser Roger? El último empleado, sí. Llevo esperándolas varios días. Ay, perdón, pero es que tenemos asuntos muy importantes que resolver. ¿Y nosotros tenemos 25 perros que sacar adelante día con día? Perdón, no sabíamos. ¿Tú debes ser sagrario? Sí. Como si te conocía. Arturo hablaba de ti todo el tiempo. Te vi el día del entierro, pero no quise molestarte. Y usted debe ser Manuela. Ah, mucho gusto, joven, sí. También hablaba de usted todo el tiempo, de cómo lo crió a él. Ay, mi niño. Bueno, en antipaso. ¿Quieren pasar a conocer? Sí. Vengan. Adelante. Ay, qué rindos. 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 ¿Qué pasó? Una emergencia, señor. Mucho gusto, soy el vecino. Vivo dos casas de aquí. Ah, mucho gusto. Las mujeres que viven en esta casa son muy raras, por así decirlo. Nunca sale nadie. ¿Nunca, nunca? Bueno, la única que se le hace a los mandados es una chiquilla, ya jovencita. ¿Será la hija menor? Qué raro, ¿no? ¿Tiene mucho caramba? Más o menos. ¿Qué onda, Omar? Doctora. Hola. Qué bueno que llegó. ¿Es aquí? Aquí es. Buenas tardes. Hola, la doctora Lucía. Mucho gusto. El vecino, chismoso. ¿Y la chave? Está adentro. Es que ya no puede pasar. ¿Eso? Por las mujeres. Ah, a ver. Mira. Ay, qué bonito. Tenemos 25 perros rescatados. Y a pesar de que... Sí, adelante, siéntense. Gracias. Y a pesar de que ya no estamos recibiendo nuevos, cada tanto nos dejan unos en la entrada. Qué barbaridad. Tengan, para que jueguen con ellos. Les encantan estas. Tenemos que conseguirle hogar. A todos. ¿Verdad, guapo? Arturo era un utópico como yo. Él tenía muchísimos sueños. Él quería invertir en entrenar a varios de estos para que fueran lazarillos. Ay, cuidado. Ven, 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 ven. Casi me... No, tranquila. Les encanta jugar. Él quería invertir para que fueran lazarillos o simplemente anduvieran acompañando a personas de la tercera edad. Pero son bien juguetanes, como ya pudo ver. También él quería invertir en un lugar muchísimo más grande para que ocupieran el doble o el triple de perros. Ay, caray, ¿pero para qué tantos? Pues, ¿cómo que para qué? Para tener un centro de adopción de perros, ¿verdad, guapo? Como tú. Y así combatir contra la venta de mascotas. ¿Y los gatos? ¿Qué me dices de los gatos? A ellos también los abandonan, los maltratan. Y la gente no los quiere porque dicen que están embrujados. El cielo es el límite, Manuela. Y ahora ustedes dos son mis jefas. Ay, doctora, qué bueno que ya llegó. Este lugar está... Sí. Cuidado. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Lucía. Buenas tardes. ¿Cómo se llama la paciente? Yes. Madre Yes. Madre Yes. ¿Qué? Hola, señora. ¿La voy a atender? ¿La voy a tocar? ¿Ya viste? ¿Será una intoxicación? No, no creo. No, parece algo mucho más grave. Esto debe ser una acro dermatitis. La señora está como paralizada. Sí, tiene rigidez del cuello. Es urgente llevarla a un hospital. Eso no va a ser posible. Oye, Tamara, ¿te puedo hacer una pregunta? Pues, de que puedes, puedes. Pero no sé si te la voy a contestar. ¿Qué tal que es muy personal? No te creas, huerquillo. Dime. Es que, ¿por qué ya no trabajas con mi papá? Sí trabajo con él, solamente menos horas. Lo que pasa es que yo estudié lo mismo que su papá. Soy técnica en urgencias médicas. Pero, la verdad, últimamente no he sido muy buena. Como yo, que pensé que iba a ser muy buena en fútbol, pero no fue así. Pero descubrí de que soy muy buena en básquet. No eres tan bueno. ¿Por qué es 100 o 35 canastas en el partido de la escuela? Eso es muy importante. Siempre vamos a ser buenos por lo menos en una cosa. Solamente hay que descubrir qué es. Ay, huerquillo, me caen muy bien. Ojalá pueda pasar más tiempo con ustedes. Pero bueno, ya hay que terminar de pintar esto para su exposición. Esto está rarísimo, Chávez. Pareciera que estas mujeres están aquí a la fuerza. ¿Pero por qué no dicen nada? No están encerradas ni encadenadas. Bueno, no tienes que estar encadenado para estar en un lugar. La más chiquita nos está escuchando. ¿Cómo te llamas? Lea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Rápido. ¿Estás bien? No necesitas salir de aquí. ¿Necesitan algo? No, me estaba preguntando si mi mamá... Por favor, se los ruego. Mi madre necesita ayuda. Tu madre necesita ir a un hospital. De verdad, estábamos esperando a ver si reconocieras. No necesitan su decisión, pero necesita ir a un hospital. Ya le dije que eso no es posible. ¿Por qué? El maestro no lo permite. Señora, ¿le duele mucho la cabeza? Mi mami, ¿qué te pasa? Podría hacer algo a nivel nervioso. Tiene que hacer algo. Ya vamos al maestro. Tiene taquicardia. ¿Traen oxígeno? Sí, la ambulancia. A ver, necesito hacerles unas preguntas, niña. A ver, perdón, necesito hacerles unas preguntas sobre la señora. Salió de viaje, comió algo raro. ¿Han visto hace cuánto se puso así? Por favor, no puede morir ahora. Por favor, te lo sufico. El maestro te mandó por algo. Todavía la necesitamos, por favor. Tiene que estar bien, ¿sí? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, no se puede ir. Por favor, por favor. Por favor, hija. Por favor, por favor, por favor. Atención, niñas. Están muy distraídas. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Es un minuit. ¿Un minuit? Sí, padre. Sí, y de uno. ¿Y cuál? Son los fantasmas. El puro susto. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Gracias divina, perdón a su vida. El Espíritu Santo, el pecado de la libra. Gracias divina, perdón a su vida. Algo que tenga que ver con los insectos, niñas. Tienen insectos aquí, hay insectos. Díganme algo de los insectos. Gracias divina, perdón a su vida, el Espíritu Santo, el pecado de la libra. Gracias divina, perdón a su vida, el Espíritu Santo, el pecado. A ver, cállense. Cállense, cállense ya, por favor, cállense. La señora necesita descansar. Exacto, por, por su bien. ¿Tú? Estoy bien, Chávez, estoy bien, sí, tranquila. Tienes una rebaba de metal en el ojo, pero te la vamos a sacar de inmediato. ¿Me has roto? ¿Has visto a Lucía? O sea, como es su guardia, no está. Está bien, quédate así derecho, tranquilo, perfecto. Ya la vamos a sacar, ¿eh? Pues ojalá con el antibiótico se sienta mejor. Doctora, ya vámonos, ya hizo lo mejor que pudo, aquí parece manicomio. Pero ya estamos aquí, Chávez, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. A ver, piensa, ¿no has visto insectos o bichos o algo así en la casa? No, ¿no me han dejado moverme de acá? A ver, ¿qué enfermedades se transmiten por bichos? ¿El dengue? No, no, pero no tiene los síntomas de dengue. Zika. ¿Zika con otra enfermedad? Autoinmune o reumática. No, no, porque el zika se quita la semana y todo eso que tiene en las manos lleva mucho más en la semana. ¿Y ahora? ¿Por qué entras sin avisar? Estoy harta de Lucía. ¿Y se puede saber por qué? Ella es uno de los mejores elementos de este hospital. Ah, gracias. Ha de ser por eso, ¿no? No. Lo que sucede es que abandonó su puesto de trabajo en horas de trabajo. Debe haber una explicación, ella nunca se va sin avisar. No hay ninguna explicación, es una irresponsable y abandonó su puesto de trabajo. A ver, a ver, estás exagerando. Vamos a hablar primero con ella y no vamos a hacer nada que pueda perjudicar este hospital. No, y tú tampoco puedes hacer nada que perjudique ese hospital. Tienes que seguirle el protocolo. Hay que levantar un acta administrativa porque la señora no está en su puesto de trabajo. La señora necesita hospitalización urgente. No manches, Omar, está el terror allá adentro. Qué bueno que andas en tus días y no te dejaron pasar. Le dicen todo lo que pudimos, ¿no? La verdad no creo que esta señora se pueda salvar. Pero, ¿qué haremos? ¿Nos vamos? Véngan. Bueno, ahí me avisan. Sí. La que me andan metiendo ustedes dos. Ay, perdón, doctora. ¿Qué nos querías decir? A mí también me duele la cabeza. Y tengo... ¿Cómo querían que la salvaras si no me decían lo de las garrapatas? El maestro dijo que eso le ayudaría a limpiar su sangre. A ver, yo no me puedo omiter en las creencias de nadie. Pero eso está poniendo su integridad física en peligro. Las garrapatas transmiten una enfermedad muy fea que se llama Lyme. Ustedes están a tiempo de recibir tratamiento y curarse. No sé si su mamá va a correr con la misma suerte. Pues, si así lo quiera el maestro, por el equilibrio así será. No, no puede ser así. Nuestro dios no nos hace bien. Nuestra madre pudo haber muerto. Un dios no permitiría ese tipo de cosas. Por favor. Tienen razón. ¿De qué sirve que nos vayamos muriendo de una en una? Vamos a llevarla. Ya, sí. Aguantame porque tengo que jalarla y no se deja. Doctor Caballero, se le solicita en urgencias. No, 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 no. Vamos con la última, ¿eh? Disculpa, 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 disculpa. ¿Puedo? Uy. Esto es algo que le voy a tener que contar a mis nietos. Si es que tengo duda. Doctora Castillo, se solicita en dirección. No, 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 sí. Adelante. ¿Me manda a llamar? Sí, sí, Lucía, pasa. ¿Sabes que Mariana levantó un reporte por tu ausencia en el área de urgencias? Sí, eh, tuve que ir por una emergencia. Me imagino, pero no me avisaste, Lucía, no puedes hacer eso. Ya sé, perdón. Digo, cabe recalcar que no teníamos casos en urgencias y esto era una emergencia. Pues, lo siento mucho. No tuve otra opción, tuve que levantarte un acta administrativo. Pero, o sea, lamento mucho decirte esto, pero... estás suspendida de tus funciones. Lo siento.